¿Qué significa eso? En otras palabras, lo que significa es que en este momento lo normal debió haber sido 3.300 litros por cada metro cuadrado. Repito, 1.330 litros por cada metro cuadrado. En septiembre únicamente ha facilitado 525 litros por metro cuadrado. O sea, un 60% menos de lo que debería haber precipitado normalmente. O sea, eso es lo que se está dando a nivel, digamos, areal. No en cada zona, pero en forma areal en el Pacífico. Entonces, por otra parte, tenemos que básicamente en el mes de septiembre, o sea, al día del cierre, podemos observar que aunque hemos observado o hemos registrado algunas lluvias en los últimos días, no son lo suficiente para que alcancen los valores normales del mes. En ese sentido podemos ver como en el Pacífico Norte para septiembre, aún así, estamos con un déficit de un 80% de lo que debió haber estado lloviendo durante el mes de septiembre. Es posible que durante este fin de semana sigamos con esta lluvia. Esta misma condición que está acá es producto de un disturbio que hay en el Océano Pacífico, que es el que nos está generando esta lluvia, pero el fenómeno se va y seguimos en sequía. Si lo vemos desde el punto de vista únicamente de la zona de los cantones de Guanacaste, estaríamos considerando entonces que el área de mayor preocupación es Iberia. En Iberia, en este momento, incluso las estaciones que están ahí registradas, podríamos decir que ni siquiera ha entrado a la estación lluviosa, desde la perspectiva del nivel que nosotros hemos desarrollado. Entonces, y si estamos hablando de un 80%, pues imagínense ustedes entonces lo significativo que es en la zona del cantón de Iberia. En Santa Cruz, 60, y lo que sería Carrillo, menos 60 también, que sería el promedio que realmente tiene la provincia. Entonces, aquí podemos observar cómo varía ese porcentaje negativo a lo largo de la zona del Pacífico Norte, que es la provincia de Guanacaste y lo que corresponde a la parte sur de la península. Todo el área es deficitaria. Y aquí lo podemos observar de una forma mensual. Aquí podemos observar cada mes cuánto hemos perdido de lluvia a lo largo del año. Vemos cómo, en el caso de mayo, en mayo, tenemos el mes donde la precipitación fue mucho menor. Estamos hablando de un poco más del 75% menos de lluvia de lo que normalmente o estadísticamente se presenta.